¿Qué es la inteligencia humana y la inteligencia humana? ¿Qué es la inteligencia artificial? Durante muchos años, especialmente en las últimas décadas, la tecnología digital y la inteligencia artificial han conseguido avanzar mucho en la eficiencia de las ciudades. Es el movimiento que llamamos Smart Cities. Se consigue ahorros de agua y energía, zonas más seguras, que funcione mejor la ciudad. Pero más importante, más interesante que la inteligencia artificial es la inteligencia humana. ¿Y qué es la inteligencia humana? Tiene que ver con el liderazgo, con la visión, con tener proyecto de futuro. Tiene que ver con esa capacidad para aglutinar a la población, a los diferentes actores en torno a un proyecto de ciudad. Cuando se integran la inteligencia artificial y la inteligencia humana, surge la superinteligencia, que aplicado al campo de las ciudades son las superciudades. Este es el concepto que habíamos comentado de superciudades, la inteligencia del territorio. Voy a tratar, durante esta breve presentación, de hacer referencia a las claves de la inteligencia del territorio, de los territorios inteligentes. Yo creo que es una cuestión importante ver con ejemplos concretos, no solamente con reflexiones globales, sino con ejemplos concretos, como ciertos lugares en el mundo. Voy a poner un ejemplo de Asia, un ejemplo de Europa y luego el ejemplo de la capital de Chile, de Santiago y su entorno, que pienso que pueden realmente aportar referencias interesantes. Esa frase inspiró hace 25 años la creación de la Fundación Metrópoli. En ningún otro momento de la historia de la humanidad, las ciudades están creciendo y transformándose al ritmo que lo están haciendo ahora. Y veis este mapa de distribución de ciudades en el mundo. Por eso creamos en la Universidad de Pensilvania, hace 25 años, un centro de excelencia para diseñar las ciudades del futuro. Esta es la EcoBox, que es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid. Y tenemos una alianza con ONU Habitat y con la Organización Mundial del Turismo para la aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una cosa es estar de acuerdo con estos objetivos, otra cosa diferente es la aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta experiencia de 25 años ha cristalizado en este libro, que se llama Superciudades, la inteligencia del territorio. Lo hemos aplicado en distintas ciudades. Vais a ver el caso de Singapur. Singapur, como sabéis, es una ciudad-estado. Hace unos 20 años empezamos a trabajar en el diseño de la isla de Singapur. Es una pequeña isla de izquierda a derecha, en la imagen son 45 kilómetros, y de norte a sur son 25 kilómetros. En ese territorio viven 6 millones y medio de personas y Singapur ya hace casi 20 años pensó que la clave para el éxito, la clave para la supervivencia de Singapur era la atracción de talento, la formación, la retención y la atracción de talento. Y generamos un proyecto que se llamaba One North. Era un proyecto sobre 200 hectáreas, un proyecto en la zona pequeña. Y en vez de hacer un parque tecnológico donde pudieran venir las sedes corporativas, que teóricamente fue diferente. Fue tratar de hacer una mezcla de usos. No solamente un espacio para sedes corporativas, sino un lugar para vivir, trabajar, divertirse y aprender. Cada color representa un uso diferente dentro de este espacio. Y esa mezcla de usos, que es muy importante para la sostenibilidad y para el éxito de las ciudades, también se aplicaba no solamente a la escala de la ciudad, no solamente a la escala del urbanismo, sino también a la escala de la arquitectura. Y la clave es que personas con distinta formación, con distinto carácter, puedan trabajar juntos. Y eso acelera mucho la innovación, acelera mucho la creatividad. Ese es un tema clave que planteamos allá. La arquitectura era una arquitectura paramétrica, en el caso de One North, inspirada en los centros históricos. Yo creo que los centros históricos van a ser los parques tecnológicos del futuro. Porque la materia prima básica de la economía del conocimiento es la gente, es el talento. Y al talento le gusta vivir en lugares con identidad. No en las periferias, en los parques tecnológicos tradicionales, fuera de la vida de la ciudad. Por eso, en la economía del conocimiento, the quality of place, la calidad del lugar, el magnetismo de la ciudad, es clave para esa atracción de talento y para el éxito de las ciudades y de los territorios. Esta es como quedó finalmente One North. Es lo que allí en Singapur solemos decir, high density, low rise. Es decir, no edificios en altura, pero sí una organización compacta. Veis el espacio peatonal entre los edificios. Y Singapur ha creado un laboratorio de innovación de soluciones urbanas, algo que Santiago podría hacer para América Latina, experimentar soluciones en la ciudad y poderlos extender a nivel internacional. Hay una cuestión clave para las ciudades, para el éxito y para la competitividad de las ciudades, que es el tema de la conectividad. Los grandes proyectos que está haciendo Singapur hacia el futuro, casi todos ellos tienen que ver con la conectividad. Veis a la derecha la ampliación, la terminal 5 del aeropuerto. A la izquierda veis el superpuerto, un tren de alta velocidad que va a permitir conectar con Kuala Lumpur. Es decir, casi todos los grandes proyectos estratégicos para el futuro de Singapur tienen que ver con el tema de la conectividad. Voy ahora a comentar una experiencia que estamos en este momento desarrollando en Madrid, que llamamos Madrid Innovation Lab. Es una colaboración entre el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, también el clúster español de soluciones urbanas y la Fundación Metrópoli, que es el socio de conocimiento de esta experiencia. Es muy importante cuando se toman decisiones con una ciudad tener un contexto amplio. Aquí veis el sistema de ciudades de Europa y la localización de Madrid. Nuestra ambición era, a nivel global, a nivel estratégico, que Madrid fuera un gran referente, un conector entre el norte de Europa, América Latina, África, que es el continente emergente, y eso es lo que significa esta imagen que veis en este momento. Y también entender la intensidad de uso del territorio. Esta es, digamos, tecnología digital aplicada para ver la mayor intensidad en las zonas amarillas, en la parte central, que son los lugares críticos más complejos de desarrollar. Esto es una isocrona de una hora, es decir, a dónde se llega en una hora desde dentro de Madrid, y ahí hay una población de siete millones de personas. Es un tamaño muy similar al área metropolitana extendida de Santiago. Entonces, esto es Madrid. Uno de los temas que os decía antes, la conectividad, es fundamental. Madrid tiene más de 160 destinos internacionales. El aeropuerto está muy cerca del centro de la ciudad, como veis ahí, y también tiene dos estaciones de alta velocidad, Chamartín y Atocha, que conectan con toda la península ibérica, con todo el corazón de España. Esos trenes de alta velocidad también tienen intermodalidad con los trenes de cercanías, que están en rojo, y con las líneas de metro. Si todos estos elementos, si todos estos componentes de excelencia los juntamos, hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan toda esta conectividad de transporte público. Ahí veis la estación en el norte, la estación de Chamartín, la parte de arriba. Justamente porque tiene muy buena conectividad, está surgiendo el proyecto de mayor dimensión y de mayor entidad de la historia de Madrid, que se llama Madrid Nuevo Norte. Una inversión de 25.000 millones de dólares en el entorno de esa estación, que veis ahí en la parte central, y este parque que está construido sobre los ferrocarriles. Es fundamental que las infraestructuras físicas se conecten con la infraestructura ambiental, y ahí veis la infraestructura ambiental, y luego entender muy bien la movilidad. La movilidad y el espacio público, la movilidad es un tema absolutamente crítico. Veis ahí la M30, el interior de Madrid, la M40, para resolver los elementos más complejos, que son las áreas centrales de las ciudades, es necesario ver la ciudad en un conjunto amplio. Por eso, esa autopista, que es el segundo anillo, que es la M40, cuando se analiza con tecnologías avanzadas, como es esta metodología de Space Syntax o accesibilidad relacional, nos permite descubrir nuevas centralidades, nuevas centralidades regionales. Las líneas rojas son las de mayor conectividad. Ahí veis la intersección de la vía exterior, que es la M40, con las radiales, esos nodos son nodos de centralidad, van a ser las nuevas ciudades, las nuevas ciudades que van a reequilibrar el entorno metropolitano de Madrid. De manera que estos lugares, que llamamos las Puertas de Madrid, van a ser los grandes proyectos de futuro, son lugares para vivir y trabajar, donde las grandes implantaciones comerciales tienen ventaja competitiva, la logística de última milla, y lugares perfectamente conectados a través del transporte público con las áreas centrales. De forma que sea posible que los accesos a las áreas centrales sean más blandos. Y en vez de tener autopistas de acceso al centro, en vez de que la M30 sea una autopista dura, sean, digamos, ecobulevares. Y este sería el mayor programa de descarbonización de una ciudad de Europa, precisamente porque tenemos mucha infraestructura dentro de la M30, de transporte, y esa iniciativa es posible. Y también pensar que hay infraestructuras blandas, como estas superautopistas de las bicicletas, esto es Copenhague, o esto es, por ejemplo, Oakland, y que van a permitir unos accesos a las áreas centrales mucho más blandos. Esta es la gran, digamos, la gran batalla del futuro de Madrid, este anillo que tiene 32 kilómetros de longitud, y en este anillo queremos transformarlo en una vía mucho más blanda, como veis ahí, de manera que esta autopista tan dura se pueda transformar en un bulevar. Y estamos diseñando ese bulevar para que puedan pasar los coches, pero estén también los peatones, se puedan descarbonizar los edificios, inyectar verde, y sobre todo integrar el diseño físico con el diseño digital. La inteligencia artificial puede hacer mucho por el futuro de las ciudades, pero la experiencia de hacer plataformas iguales y por igual para todas las ciudades es distinto a una integración de lo que llamamos el diseño físico de la ciudad y el diseño digital. Y estas tecnologías, como por ejemplo este tipo de trenes que son muy compatibles con las infraestructuras actuales, permiten de alguna manera completar los sistemas de transporte colectivo y pasar de estas secciones de autopistas sin un costo elevado a introducir los peatones, vías laterales que tienen accesibilidad a las manzanas de borde, etcétera. De forma que en el interior de la M30 queremos identificar cuáles son las vías estructurantes que están en gris y las vías que se podrían transformar, que son las vías que están en color verde, pasando del modelo de manzana a la izquierda al modelo de supermanzana. Y esto es perfectamente aplicable también en Santiago y en otras ciudades. Este es un ejemplo, hay 310 supermanzanas dentro de la M30 y en color azul, ese lugar es el barrio de Salamanca. Entonces la idea es mantener los tráficos periféricos de esas manzanas e inyectar vida en el interior, que puedan salir los niños a la calle, que puedan estar los mayores y poco a poco, de manera orgánica, de manera progresiva, transformar el centro de Madrid en una ciudad mucho más verde y que sea el gran laboratorio de movilidad sostenible de Europa. Esa es nuestra ambición y también que cada distrito, cada barrio, pues tenga un carácter absolutamente diferencial. Lo que es curioso es que todo este ejercicio se está haciendo con el sector privado también, es decir, con empresas de construcción, empresas de agua y energía, empresas de tecnología digital, instituciones públicas, universidades. Esa colaboración público-privada es absolutamente fundamental para transformar las ciudades. Me gustaría hacer una referencia ya para acabar al tema de las ciudades de tamaño medio. Fijaros, las ciudades de tamaño medio van a pasar de representar el 11% de la economía mundial a representar el 37% de la economía mundial en menos de 20 años. Pero las ciudades de tamaño medio les falta masa crítica para ser relevantes a nivel global y necesitan colaborar unas con otras creando sistemas urbanos o creando lo que llamamos diamantes territoriales. Aquí a la derecha veis, en Estados Unidos, Nueva York en el centro, a la derecha Boston. Estas son las nuevas unidades de la economía global, son los nuevos elementos. Y en el caso concreto de Chile, si os dais cuenta, está surgiendo un diamante, lo llamamos el diamante central de Chile, en una isocrona de 15 minutos, pues llegamos a una población de 2 millones y medio de personas. Esta es una isocrona de 30 minutos, una isocrona de 45 minutos, pero enseguida vemos que hay otras ciudades de tamaño medio, como Valparaíso y San Antonio, que podrían crear un sistema mucho más equilibrado, con una población realmente importante de más de 8 millones de personas viviendo en ese territorio. Esto es lo que llamamos los diamantes territoriales. En el caso de Chile, se podrían conectar, digamos, dentro de estas estructuras, los paisajes de montaña, se pueden conectar los paisajes agrícolas, los paisajes costeros, es decir, esta visión policéntrica del territorio es muy importante y ese gran motor de la economía del país, donde vive más de la mitad de la población de Chile en este territorio, es una gran oportunidad. En ese entorno, hay un lugar que hemos llamado Batuco, que es una experiencia, porque, ¿cómo organizar esas áreas metropolitanas? En el caso de Madrid, estamos creando nuevas ciudades, pero también podría ser. Las zonas de mayor tensión de transformación en el área metropolitana están entre la isocrona 30 y la isocrona 45. Son zonas todavía con estructuras cuasi agrícolas, pero que están sometidas a un proceso de transformación muy importante. Y en este caso, estamos haciendo una operación piloto aquí en Chile, que se llama la ecociudad de Batuco, que a través de un proceso de participación con los ciudadanos, estamos definiendo una estructura de futuro, que se llama la ecociudad de Batuco, que tiene toda una serie de valores asociados al respeto a las condiciones ambientales, como los corredores ecológicos. Y es precisamente esta estructura ambiental la que justifica la localización de esa ciudad. También la recuperación del ferrocarril de Santiago de Valparaíso, que va a estar pasando por ahí y darle conectividad a este lugar. Estamos haciendo un ejercicio, por tanto, de ecourbanismo, de territorios inteligentes, que permite integrar la naturaleza con los desarrollos del futuro y evitar la urbanización difusa, que no es absolutamente sostenible. Dentro de esa estructura, aquí veis los corredores ecológicos, las zonas peatonales, y es a partir de ahí donde surge el diseño de la propia ciudad, con el concepto de supermanzana, que es el mismo que habíamos visto anteriormente, tratando de integrar los corredores ecológicos y la nueva arquitectura dentro de este conjunto. De manera, en otros ámbitos, también, veis los corredores ecológicos, el diseño del espacio público, que es el espacio de relación, y luego viene la arquitectura a completar. De manera que esa integración es una de las aspiraciones que tenemos en este territorio. Y comentar que, para que las áreas metropolitanas se desarrollen de manera articulada, es fundamental evitar la urbanización difusa. La urbanización difusa no permite ni solucionar los temas de agua, ni los temas de drenaje, ni los temas de transporte público. Por eso, la articulación policéntrica del territorio, a través de proyectos que tengan este tipo de valores, nos parece absolutamente fundamental. Pues estos son los temas que os quería comentar. Yo creo que las ciudades son el motor de la transformación de los países y es una oportunidad de oro tener ese motor tan importante en el corazón del país, este diamante central de Chile, y la posibilidad de poderlo desarrollar proyecto a proyecto con estos valores que llamamos territorios inteligentes o inteligencia del territorio. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.